El pasado 11 de julio, Pamela Tajonar, exportera de la Selección Nacional Femenil, visitó a integrantes del proyecto Gonzo Soccer en el campo 4 de Ocotepec, en Cuernavaca, donde imparten clases gratuitas de fútbol a través del Instituto del Deporte de Morelos y del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. La morelense compartió la tarde con las participantes en el entrenamiento. A eso vengo, a pasar un ratito con ellas y que vean un poquito a dónde pueden llegar si les gusta el fútbol, a platicar un poquito con ellas también de las experiencias y sobre todo a transmitirles mucha alegría, que es a final de cuentas lo que te da el deporte y mucha motivación para que puedan seguir estudiando y entrenando mucho también. Gonzo Soccer Morelos fomenta el aprendizaje de valores, compromiso y liderazgo por medio del deporte a niñas y adolescentes en situaciones vulnerables provenientes de zonas de riesgo. Y preguntaron a la futbolista sobre su trayectoria internacional durante una plática motivacional. Tuvieron oportunidad de practicar lo aprendido en las clases con Pamela para fortalecer sus valores, seguridad y autoestima motivadas con experiencias exitosas de cómo con el deporte pueden seguir adelante y alejarse de las calles. Yo me llamo Eva Victoria, vivo en Santa María y yo tengo 10 años. A mí me dio mucho gusto cuando vino Pamela porque yo también soy portera y ella igual. Pamela Tajonar señaló por qué son importantes estas academias de fútbol dirigidas a niñas. Es el deporte más popular de nuestro país y no solo los niños pueden jugarlo, creo que es muy importante que hayan academias como esta, escuelas como esta que les den la posibilidad a muchas niñas de poderlo practicar y de poder demostrar que no es un deporte de hombres, que es un deporte más y todos somos capaces de hacer cualquier actividad. Afirmó que el deporte ayuda al fortalecimiento de la comunidad. Cualquier deporte te ayuda a aprender valores que no puedes aprender tan fácil en otros lugares, creo que te da compañerismo, te da disciplina, además te divierte, es bueno para la salud. Este tipo de proyectos ayudan muchísimo a la comunidad, creo que es muy importante que nuestro país se enfoque en que mejoremos todos y si se puede hacer a través del deporte y la educación, son los pilares fundamentales para un ser humano, yo creo. Estas actividades son organizadas por la coordinadora estatal de Gonzo Soccer, Claudia Ledesma, a quien Pamela Tajonar prometió volver a visitar a las niñas y adolescentes antes de regresar a su equipo, el Sevilla en España. Con información de Mayra Molina, Visión Informativa.